¿Qué está haciendo mano atrás de ese árbol? 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 Entonces, si tuviste este vídeo, creo que es muy bueno. Ahora estamos en gasolina. ¿Qué está haciendo mano atrás de ese árbol? ¿Cuál es la diferencia? En octanaje, la premium es de 91 octanos y la magna es de 87. O sea, rinde más la premium. ¿Manda es premio? ¿Manda es premio? ¿Manda es premio? ¿Manda? ¿Manda? Tu carro le conviene cargar premio porque es nuevo. ¿Premio? Sí. Sí, pero es un carro renta. ¿Perdón? ¿Es muy caro? No, no, es un carro renta. ¿Renta? ¿Es una caro renta? Es un carro que rentamos, ¿no? Rentamos, ¿no? ¿Le pongo mano? ¿Sí? 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 Entonces, hacemos básico. Gas, ¿no? Gas, básico. Bien. Gas, ¿no? ¿Cómo ves ahí? ¿Cómo ves ahí? Vájala, lo hace todo. Ah, la moto. La motocicleta. ¿Es la moto? No, la moto es cosa para conducir con auto. Bicicleta. Sí, correcto, muy bien. Ahora vamos a pasar a este. ¿Bicicleta? ¿Moto? Bicicleta, moto. Ahora encontramos un mirador que es muy caliente acá. Esto es la vista. Y allí, nosotros todavía lo queríamos ir. Ahora comemos gelado. En Gats Amor, italiano, italiano, gelado. Probamos este gelado. Este es mi bablen con dos gelados de perero y vanilla. Y este es de carne. Bicicleta, ¿no? Bicicleta, ¿no? Bicicleta. Bicicleta, ¿no? Bicicleta, ¿no? Bueno, ahora vamos a allá. Bien, para estar acá, vamos a un bayan, naturaliza. Bicicleta. 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 Checkamos el agua. ¡Gracias!